La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este lunes el aviso rojo por altas temperaturas en las provincias de Córdoba y Jaén. Las provincias de Granada, Malaga, Cádiz y Sevilla están en alerta naranja. Almería y Huelva permanecerán en alerta amarilla. Y es que esta segunda ola de calor ha entrado con fuerza. Ya este domingo se registraron temperaturas cercanas a los 40 grados en muchos puntos de Andalucía, pero lo peor se espera en la Campiña Cordobesa y el área de Cazorla, Segura y el Valle del Guadalquivir. Con temperaturas máximas este lunes de 44 grados. Las comarcas de Sierra y Pedroches y la Subbética Cordobesa, así como la capital y los montes de Jaén, están en alerta naranja con los termómetros rozando los 41 grados. En Cádiz, la Sierra de Grazalema y la Campiña Gaditana están en aviso naranja con temperaturas de hasta 40 grados. Mientras que en Granada, el aviso naranja está activo en la cuenca del Genil, Guadix y Baza. Allí se esperan 41 grados. También en Granada, las máximas de 37 grados han activado el riesgo amarillo en Nevada, Alpujarras y la costa. En el interior de la provincia de Málaga, lo peor se espera en Ronda y Antequera, donde llegarán a los 40 grados, por lo que en estas comarcas se mantendrá la alerta naranja. Ante esta situación, les pedimos que extremen precauciones, evitando las horas centrales del día, hidratándose con agua y procurando no exponerse demasiado tiempo al sol, sobre todo la población más vulnerable.